Buenas noches, el Guarango es en el sur lo que el algarrobo en el norte. El nombre nativo es Guarango, derivó en Guarango y los españoles cuando llegaron por el norte le pusieron algarrobo. Entonces estamos hablando de la misma especie de toda la costa sur del Perú y norte. ¿Por qué es tan importante el Guarango para la región sur? En la región sur, bueno, la naturaleza es tan sabia que provee de lo que realmente se necesita en cuanto a la alimentación. El Guarango tiene muchas propiedades, tiene propiedades como B1, B3, B9, nos colabora también en la alimentación en cuanto a calorías, calcio, vitamina B6. Es un buen alimento. Es un alimento importantísimo también en las mujeres gestantes, así como en los niños que están en edad de desarrollo. ¿Y se consigue? Es decir, ¿yo puedo ir a comprar, digamos, un supermercado o algo, una cápsula de Guarango? No, no la hay. ¿No existe eso? ¿Por qué? Es por ello nuestro proyecto, la Asociación del Guarango en su Tinta, tiene por objetivo comunicar a través del arte y sensibilizar a la comunidad sobre la depredación que está sucediendo. ¿Se está depredando el Guarango? El Guarango es un árbol nativo ancestral. Estuvo en los tiempos de los Paracas, los Nazca, pero ha sido depredado continuamente y aún sigue siendo depredado para carbón, para apoyo a la brasa, para parrillas, para ladrilleras. Entonces, nuestro objetivo es llegar a la comunidad, enseñar. Y el arte, en este caso, es el gran comunicador. Nos ayuda a llegar más rápido el mensaje, camina, corre, y ya estuvo desde Lima hasta Tacna. Pero, digamos, el gobierno regional o el gobierno local, me imagino que deben estar apoyando el hecho de que no se extingue el Guarango, ¿no? Sí. ¿Es eso así o...? Hay reglamentación para protección del Guarango. El árbol del Guarango es el árbol representativo de Ica, de la región Ica. Y todo el sur del país estuvo poblado de Guarangos. En el norte hay un aprovechamiento del recurso. Se usa la algarrobina, la harina, que es altamente nutritiva, pero en el sur no. Por desconocimiento, falta de educación, las comunidades han depredado para venta ilegal. Desde el año 2007 está siendo protegido por esta reclamentación que le digo, pero realmente no se puede cumplir porque la policía forestal, INRENA, y los organismos encargados no cuentan con los medios. No se dan abasto, digamos, para proteger el Guarango. Qué importante, en todo caso, tratar de que no se extinga y al contrario. Más bien que se vuelva algo como cápsulas para las mujeres que podrían eventualmente utilizar ese tipo de cosas. Vamos a regresar luego para que nos expliquen un poquito de un concurso que ustedes están organizando, entiendo, para poder ayudar a que la gente tome conciencia de que tiene que cuidar el Guarango y no extinguirlo. Vamos primero a un pequeño comercial y regresamos.